¿Cómo estaba diciendo el tiktok? ¿Llego a la ley? ¿Cómo estaba diciendo? ¿Cuál? ¿Ese de llego a la ley? Hermano, cayó la ley. ¿Cómo es que hay mala de que es bien inteligente para hacer todo? Yo admiro esa mala que es inteligente para hacer todo eso. ¿Cuál? Los tiktok y todo ese contenido. Yo quisiera tener la inteligencia de alguno de ellos, pero no, no me llega a mí. Yo pienso que no es la inteligencia. Es la carisma, es más que todo el carácter. Porque si obviamente no tienes el buen sentido del humor, no puedes sacar un buen sentido del humor. Es igual cuando subiste un tiktok haciendo todas tus cosas de amor y que cantando. Es obviamente porque eso sentís. Eso traducís. Los tiktok sí están bonitos. Porque cuando sacas eso de papoy, papoy. Es como si estás ahí como que bloqueando. Porque ese es, ¿verdad? Pero mirale, el tiktok de papoy lleva 16. El último que subiste, ¿qué estabas haciendo? Ah, ¿es el 3D? Cantando. No. Bien. ¿Por qué? Este, ¿ves? Ay, pergúche, por la música. Sí. El último que subí fue este de Atuli. No, yo vi que fue otro que estabas haciendo allá con, cantabas en la moto, ¿verdad que sí? Ah, sí, es cierto. Ah, pues desde más odió la canción. Fue por eso. O sea, que lo que sentís, eso traducís, ¿verdad? No, para ser de amor es que me gusta esa canción de piratas. Pero yo solo te lo estoy diciendo que anteriormente si a esos tiktoks haces, porque eso es igual que si yo me pongo a hacer un tiktok ahí, mero chistoso y todo, porque eso es cierto, es el chiste, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer tiktok chistoso. Pero si no sos chistoso, no te sale. La Playde puede ser chistosa. Ahí sí porque ella tiene carisma, tiene así ese entretenimiento y todo, ¿verdad? No, todos somos chistosos. Mira a Willy, ya es chistoso. Máselo con la cara. Pero bueno, ahí sí que todo está bonito, ¿verdad? Que además un día voy a hacer un tiktok de ahí, de chisteando yo también. A mí el tiktok que me gustó de Abelardo es donde está con la taza de café y tiene un foto de Vicente. Y el de Siri de Abelardo. Ahí más, lo hicimos, lo repetimos como unas diez veces. ¿Para qué saliera? Para que hiciera los gestos y el hablado y por eso te digo, tienes que sentir. Es cierto. Sí, pero bueno, es cierto. Hablando un poco de todo. Hablando un poco de tiktok chistoso. No, la verdad es que fíjate que... Lenny me estaba dando un tema, ¿verdad? De que... Que por qué la gente por todo critica ahora, ¿verdad? Es cierto, como te digo yo, así como vos decís el carisma y todo eso, ¿verdad? Anteriormente, pues el carnal era... Era otro sentido, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? Había más público, me quería más público. Pues estábamos con un ambiente de audiencia, pues bien, ¿verdad? Pero ya después de todos los errores que he cometido, pues obviamente ya las personas, pues yo tendría a caerle en mal, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado. Entonces ya las personas, pues digamos así, no confían, digamos al 100% de mí, ¿verdad? Ahorita por el tema este que yo había dicho, ¿verdad? De que se le iba... Creo que el tema lo agarré mal yo, ¿verdad? O lo... ¿Cómo se puede decir o lo plantee mal, ¿verdad? ¿Va? Y eso es lo que quiero aclarar aquí en este video, ¿verdad? Porque para que no, digamos, no se vaya a malinterpretar o no vaya después a causarles problemas ni a Cleidy ni a su jardín. Créanme que yo ya estoy curado de espantos de todo eso. Ya no quiero tener más problemas con nadie, ¿verdad? Simplemente, simplemente si uno quiere hacer algo es para, obviamente, para el bien de Cleidy. Y obviamente para tener un poco de contenido. Con videos mostrarles algo diferente, ¿verdad? Con Cleidy, pues, hace... Desde el año pasado, ¿verdad? Que yo le había dicho, mirá, va a ser tus 15 años, tus 17 años, 17 y todo, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues, yo por ciertas circunstancias de la vida, pues, ya no lo pude hacer. Sí, se le hizo algo ahí y se le partió su facilito ya en privado, pero no era lo que Cleidy esperaba, ¿verdad? Por eso ella dice que ahora ya no se ilusiona porque esto y lo otro. Ahora, pues, ya está en el canal nuevamente, pues, la idea de todo esto es poder hacerle su cumpleaños, digamos, no un gran, gran cumpleaños, pues. Pero por lo menos, eh, 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 ponerle lo que uno pueda, ¿va? Ajá. Ya que la Cleidy ya no confía en solo escuchar tus palabras. Ya no, pues. Porque ya me mintió una vez. Ya. Ya, pues. Pero ahí dijiste que ibas a explicar algo como, ¿cómo qué? Sí. O qué, o qué, o a qué se refiere eso, ¿a por qué? Yo me quedé así como que, ¿qué? De ahí en una cosa salió otra cosa. Y es por eso de que a veces puede, pueden haber malos entendidos porque a veces no, no terminamos de explicar lo serio de lo que uno quiere pelaticar, ¿va? No, pero así como ahorita, pues, con Cleidy, pues, quiere ahí explicarles una cuestión de que, ¿por qué se va a hacer sus, cómo se llama? Y para que no se malentienda. Porque incluso, eh, a mí me están escribiendo por Facebook y esto que sí que, 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 que ahora uno le va a hacer cumpleaños con Cleidy porque de plano uno siente algo por Cleidy o, o quiere o no con Cleidy o esto y lo otro. Y la verdad que en este sentido sí está muy equivocado, ¿va? A eso sí se los procede. Simplemente que si usted me quiere celebrar mi cumpleaños es por amistad, por la que siempre hemos tenido, no porque seamos algo o yo sea su casera. Porque sí, a mí también me escribieron en Facebook y me empezaron a decir, sí, Miguel, ahora ya andas de ahí de resbalosa con Miguel. Digo, por eso Miguel te quiere hacer esto y te quiere hacer lo otro para que vos seas su casera. Me empezó, me empezaron a decir, hasta el TikTok cuando yo subí unos cuentos con mi hermana, la Karen, este, empezamos a subir así, de unos TikTok que hicimos y ya empezaron a decir que yo era la casera suya y que no sé qué. Y en el TikTok de ella también empezaron a decir un montón de cosas de mí. Y por eso... Ah, cuando vos mandaste la captura. Sí, cuando yo le mandé la captura y donde empezaron a decir que yo era su próxima víctima. La gente así cae mal porque todo eso es mentira. Porque si tenemos una amistad es porque trabajamos, no es porque andemos juntos o yo sea su casera. Porque ya lo he dicho, yo tengo novio y como es, nunca se ha ido yo así también. No, es cierto, así como dice Abelardo, es mejor explicar las cosas de una vez. Directa. Y es por eso que a veces a mí me dan leño porque a veces yo soy muy directo con él. A veces decir, va, porque a la vez es mejor, ¿verdad? Pienso. Sí, porque imagínate que ya le están diciendo a Clay, que sí, que es mi casera o que esto, que el otro ya es. Estamos hablando de ya personas que ya no están bien de la cabeza, pienso yo. Ajá. Es cierto, mira, yo antes que ya... Es cierto, yo por los errores que he cometido, pues sí, ya los cometí, es cierto, va. Pero no los voy a volver a cometer, va. O sea, en el sentido de que se le quiera hacer algo a Clay y todo. O eso es por la amistad, va, por la amistad. Un día viene, primero Dios, el otro año o algo así como dice Abelardo, pues se planifica bien. Y el otro año, ¿cómo se llama? Viene Abelardo y le dice, bueno, le quedamos su piñata a Abelardo y todo. Y se puede echarle la mano en algo, pues igual, va. O sea, en este sentido, se le está haciendo a Clay porque es algo que ella desea, va. Va. Igualmente se le puede echar la mano en algo a Abelardo, que Abelardo desee. Igualmente a Willy, no son los mismos deseos, va. Ponerle que... Van a decir algo, pero ponerle que Willy diga en algún momento, Ah, la pucha, yo algún día quisiera una animoto, una esto, lo otro, va. Todo digo, bueno, chevole la mano a Willy, aunque sea en esto y lo otro, pues para que ajuste. Es un decir, va. Que en este sentido, con Clay, por eso estoy aclarando este tema, va. Porque no es que yo sea el casero de Clay, como dice Clay, o las personas ya miren cosas que no son ciertas, va. ¿Por qué lo estoy diciendo? Para que no le afecte a la imagen a Clay. Hasta también estaba diciendo que cuando usted me etiquetaba en sus historias de Egipto, que yo era su casera, que por eso ya me andaba etiquetando un curso. Pero yo también me etiquetó. ¿Y yo los etiqueté? A mí no me etiquetaron. ¿Bien? 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 ¿En el de Papoy? Ajá. A mí sí, más. Si, andé en uno también me etiquetó. Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque recordad, Miguel, que como decía, ¿verdad? Por las cosas que ya han sucedido, ¿verdad? Ya las personas malinterpretan todo eso, ¿verdad? Al igual Clay, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ya ves que a veces, tal vez, Clay va por el cariño y el aprecio que a veces nos tiene. Se puede, como decimos, arrimar a nosotros y nos puede dar un abrazo, ¿verdad? Pero ya las personas las malinterpretan, ¿verdad? Así en ese sentido. Allá viene la persona y puede sacar. No, pero si yo le doy un abrazo a Miguel, para mí está. Sí, va, pero imagínate, va. Pero si yo soy una persona, ejemplo, soy una persona que malinterpreto, que tengo la mente así, muy, muy cochambrosa o cochina, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero ya pienso, ah, no, ahí va, es Miguel Seguro, o sea, allá lo va. Sí, mira, pues como les digo, va, o sea, por todo lo que ha pasado, va, simplemente no, no quiere decir de que, ponerle que tal vez no esté Clay y tal vez esté toda la muchacha y ya vayan a decir lo mismo, ¿no? O sea, lo que, lo, lo, lo que pasó en el canal o como se llaman las cosas, pues, simplemente fueron así, ¿verdad? Pero no es que venga un integrante y ya uno, digamos, quiera sobrepasarse sobre ella o algo así, porque esas son cosas que, que sí, digamos, me molestan a mí porque no son ciertas. Imagínate, ya vienen a ella ya a decirle un montón de cosas que esto y lo otro, y ya dañan, digamos, la imagen de ella, va, porque quiera que no. Clay es joven, va, obviamente, ella, como dice ella, va, ella tiene su novio y sale y todo eso, va. Y aparte es cuando estamos trabajando, va, ya cuando se deja aquí en su casa y todo, pues ya salimos de la esposilada, ya ella sabe qué es lo que hace, va, ya acá de aquí en el libro. Y esa parte, ya. Igual que Willy, igual que Abelardo, igual que yo mismo, va, yo tengo de trabajar y ahí miro yo a dónde voy. A dónde voy robotando, va, pero sí, la verdad que sí me molesta que hay gente, va, de que piensa cosas que no son, va. Si en este caso, digamos, se le quiere hacer algo a Clay es por una amistad, va, una amistad y porque está en el canal, va. Si en algún dado caso, primero, Dios, va, así como estamos en el caso ahorita de Willy, de su cuñado, que estamos viendo cómo conseguimos fondos para la operación, también, va. O sea, cualquier persona puede necesitar, va, incluso yo mismo. Un día, digo yo, mira, muchachos, echenme la mano, como decía el diputado este, echenme la mano, va. En algo, pues yo lo puedo decir, va, muchachos, mire, tengo este clavo, va, echenme la mano, va. Pero en este sentido de que andan diciendo que sí, que Clay es mi casera, que porque le quiero celebrar esto, que le quiero celebrar al otro, está muy equivocado, va. Yo por eso lo quiero aclarar de una vez, va, como dice Clay, el hecho que uno le diga, bueno, Clay, ¿qué onda, cómo estás, va? O es un porco, es que mi amistad, ¿quién? No, digamos, tiene sus amistades mujeres y todos vienen y le dan un abrazo y todo. Incluso aquí en Javalí no se mira mucho, pero en la capital, sí, de que, de besito, ¿qué onda, cómo estás vos? Y uno se saluda de besitos, mira, qué onda, qué buena onda, uno se abraza. Y todo, va, cuando yo estaba más para tocar en la capital, tenía a mis cuatro, va, y, ¿qué onda vos, qué onda? Y lo abrazaron, y, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué emoción, va, de ver a tu amigo, va. Pero este es el sentido, va, de que, de que, para que no piense mal la gente, para que no piense mal la gente, va, de dejar claro en esto, va, lo de compañía de Clay, va, porque tampoco es, digamos, es bonito que le anden a acosarnos, que, va, de que le dicen, sí, que usted tiene que hacer a Miguel, que eso, que no. Sí, de tanto afecta, 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 es cierto. Por mucho que uno no trate de ponerle asunto, uno, tal vez, está así, tranquilo y todo, pero ya, de tanto y de tanto afecta. Sí, porque a mí me molestó, porque hubo varias personas que me escribieron así, que me dieron que yo era la casera de Miguel, y que no sé qué, y que no sé cuánto, que por eso me quería celebrar el cumpleaños, porque ella te quiere ganar, me dijo. Y un montón de cosas me empezaron a decir, hasta en TikTok, donde mi hermana y conmigo. Pero yo de, yo mejor borré los comentarios, porque los pueden ver mis amigos y pueden pensar mal también. Por eso yo borré todo eso, pero sí me molesté. Hubieron varias personas que comentaron en TikTok y en el TikTok de mi hermana. Bueno, como les digo, ahí sí, en el sentido de que Cleide trabaje conmigo, no quiere decir de que yo esté interesado en ella, o por si le vale esto, le diga, mira, Cleide, yo te hice el otro cumpleaños, pero tenés que hablar conmigo. En el sentido, como les dije, al final es mejor hablar directo, va, va, entonces, solo que ya no dejar eso en claro, va, que, como te digo, que si se va a hacer el tutorial de Cleide, no es porque haya algún interés de por medio, simplemente es por la amistad y, y por, por el deseo de que ella tiene y por echarle la mano, va, de que ella quiere, pues, tener su, su cumpleaños bonito, va. Ya que no lo pudo tener anteriormente, pues, si se dan las oportunidades, primero Dios, hace falta cuatro meses, pues, hacerle su cumpleaños bonito a Cleide y, pues, ahí sí de que, de que todo salga bien, va, pero, está bien.